Luego de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! ¡Comienza el choque! ¡Le pega hacia adelante! ¡Safari! Ha bajado muy bien a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto ese tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Buen balón! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que es. Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. Rabet. ¡Quince minutos de la primera mitad! Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. ¡Quince minutos de la primera mitad! 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 ¡Cambia el juego, Asia! ¡Eso es saque lateral! ¡Samuel! ¡Despeja el balón! ¡Grifting! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡15 minutos para que termine la primera mitad! ¡Seguimos sin goles! ¡0-0! ¡Gafas en el marcador! ¡Streller! ¡Comete falta! ¡Rabet! ¡Jajic! ¡Se lo lleva por delante! ¡Jajic! ¡Jajic! ¡Grifting! ¡Y dispara desde lejos! ¡Jajic! ¡Y as! ¡Y as! ¡Y as! ¡Estrele! Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón ni siquiera crear ocasiones claras de gol. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. ¡Estrele! ¡Estrele! Grifting. ¡Está ahí para despejar! ¡Sí se reincorporan ahora a la retransmisión! ¡Les vamos a dar una buena noticia! ¡No se han perdido nada! ¡Se va y sigue avanzando! ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! ¡Desde ahí hay claramente ocasión de peligro! ¡No se ha perdido nada! ¡Ha buscado un disparo con efecto! ¡Ha soltado un latigazo tremendo! Tremendo, con mucho peligro. No esperaba que fuera por la suerte desde tan lejos, la verdad. El partido se acerca inexorablemente a su fin. No se han roto las tablas en el marcador. Basilea. Aún no ha movido el banquillo. Taulán saca. ¡Ha jugado el balón entre líneas! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Alexander Merkel. Jajic. Solo quedan 15 para el final. ¡El peligro se disipa momentáneamente! ¡Rabet! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Aleksander Merkel! Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡El reloj sigue contando! ¡El árbitro pita! ¡Supongo que falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! ¡Lo raro es que no se la sacara! ¡Se les acaba el tiempo, Carlos! ¡Tienen que enviar la pelota arriba como sea! ¡Vamos todavía a 0-0 y en el tiempo de descuento! ¿Irán con todo para tratar de llevarse la victoria? ¡No sé cómo, pero ha llegado a él! ¡Grandísimo control! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos. Los defensores han vivido una tarde tranquila.